El profesor Guzmán allá en el área oeste del país que nos está, saludos profesor Guzmán que está sintonizando, comienza el juego al brinco, domina el equipo de los Leones de Ponce Dallas Logan con el balón, comienza la acción al ataque ofensivo el equipo de los Leones de Ponce, atrás con Joey Villegas, Villegas entregando con Von Weyfer que se levanta, va de tres y falla, rebote la lucha, sale con ella el equipo de los Cacique Brandon Kostner cogió el rebote, ahí está Cliff Durán, arriba marcado por Logan atrás le llega con Brandon este, con Uviles, Edwin Uviles buscando que hacer a Brandon Brandon arriba retirado, ocho para tirar a Car English, Car English penetrando cara, atrás con Brandon Brandon se levanta, tira de tres, logró el canasto Canasto, Rena Center, tu mueblería de killer con opción a contra bien defendido y desesperado, pero la metió la marcó bien, entró bien de tres puntos, Joey de la derecha, profundo fallando rebote para Jack Michael, Jack Michael con Durán, Durán entrega con Uviles Uviles roba la línea de fondo, se va a levantar, tira de ganchito y falló rebote para Petro, con Logan, Dallas Logan arriba buscando el ataque este con Petro Petro buscando el tiro de frente, va a tirar de dos, logró el canasto Johan Petro Canasto Don Koo, excepcional a la ofensiva el equipo de los Caciques ahí está con calma Durán con Jack Michael Martínez en el área del tiro libre Jack Michael Petro lo marca atrás con Brandon, este con Uviles Uviles se mueve quedando siete para tirar, Uviles de cortito falla rebote la trae Maguire, Maguire la trae Dominic entregando wafer este a Logan que se va a levantar, la pone falla rebote, la lucha vamos a ver, la sacó Macao, corresponde a los Leones Junior bueno, penetró muy bien nuevamente Dallas Logan, llegó hasta abajo pero no pudo finalizar con carácter a sacar los Leones, a ponerle en juego, ahí está Maguire de lateral derecho Dominic logró el canasto, entra bien Canasto Hospital San Lucas, somos tu equipo de salud cinco, o debo decir cuatro por tres, dominando el equipo de los Leones ahí está Kogner a tirar profundo de tres, fallando Petro con el balón pero dio en la parte superior, más bien en el reloj de los 24 Junior saludos a Grimaldi Green y Paola Sofía en Tampa, saludos de sus padres María y Rubén y de parte de Nelson Colón, que es el dirigente de los Leones que están pegaditos allá en la transmisión y a Junito Baloncesto Junito también está allá en Tampa Wafer penetrando, ahí está, pase errático de Von Wafer pero esperaba que iba a cortar Petro, pero no fue así corresponde a Humacao si es el primer tenover que se comete en el juego a sacar el equipo de los caciques la trae Cliff Durán Durán al ataque ofensivo pasando la media cancha, siete minutos, treinta y tres segundos este con Brandon atrás le llega a Uviles Edwin Edwin Uviles buscando qué hacer sigue Uviles buscando a Carl English marcado por la defensa de Logan English a buscar la penetración lo marcan bien, sigue Carl English English a tirar, que corrió con el balón lo marcó bien Dallas Logan sí señor estuvo encima de él todo el tiempo obligándole a cometer el primer tenover del juego de los caciques a sacar el equipo de los Leones ahí está Dominic Maguire este con Johan Petro Petro entrega con Von Wafer Wafer a Petro por poco no sale otra vez la jugada atrás Petro a trabajar uno contra uno Petro se vira, lanza incomodísimo y falló rebote para Brandon Brandon a Cliff Durán que corre mucho ya está en el área ofensiva Durán entregando a Jack Michael frente a Petro Jack Michael trabajando uno contra uno frente a Johan Petro sigue Jack Michael gira, se levanta en Stettaway Jack Michael fallando rebote la lucha y la va a salvar Logan la salva Logan la recupera el equipo de Uviles atrás con Brandon ataca a Brandon a llegar hasta abajo este con Jack Michael que la pone logró el canazo Carasso Multinational Insurance seguro te responde bueno buena penetración ahora se trajo la defensa Kostner y dio la bola muy bien a la ofensiva ahí está Petro Petro entregando a balas Logan Logan con el balón el pase cruzado ahí está penetrando Dominic falla rebote la lucha a trabajar la tiene el equipo de Humacao va con calma Uviles Uviles arriba penetrando doble paso Uviles contra el cristal falla tapeo Jack Michael no lo boxearon logró el canazo canazo automolo dealer de campeones 787 841 66 55 Waefer se tiene que meter en el juego defensivo 539 no puede ser un mero espectador ahí está Jowen en el lateral derecho ataca Jowen Villegas a llegar hasta abajo entregando a Logan Logan con Dominic Maguire que va a B3 de 2 piso la línea entra bien canasto Eivis 787 290 0581 buen movimiento del balón en esta ocasión de los leones sí señor ahí está Cliff Durán arriba Durán marcado por Logan defensa individual con Brandon Brandon Koster atrás con English tira falla rebote para Johan Petro llevado rebote Petro entrega con Waefer este entregando a Maguire Dominic Dominic Maguire buscando el ataque por el medio Maguire entregando a Logan no toma el tiro entrega con Maguire Dominic en el lateral derecho le dan el tiro le dan el espacio no lo toma Dominic buscando que hacer buscando a Petro no lo consigue y ahí falta personal es que le dieron todo el espacio del mundo el problema de Maguire es que quiere tener la bola picándola en todo momento quiere dribleal y dribleal y dribleal hay tiempo le dieron lo que quieren en acento un volvío de alquiler selecciona compra sin crédito entrega y servicios gratis en el ponzo IPAS 787-709-4531 Santa María 815-812-8235 centro de sur 848-4100 y en el mundo PAN 812-7001 Llevas por dentro la libertad de reír el suave modelo que dice más de ti nunca te encuentras y sabes bien llegar con un cristal se siente tu transparente suavidad con un cristal salas de cateterismo y cardiología intervencional más grandes del área Instituto Cardiovascular Hospital San Lucas 844-2080 si quieres una compañía de seguros que de seguro te responda no busques más asegura tu hogar auto, propiedad y negocios con multinational insurance company previsas para individuos y peruanos de cáncer vida, accidente funeral y sinado con multinational life insurance company llámanos al 758-090 al 758-8080 multinational insurance company y multinational life insurance company seguro te responde 3 fotos de tu café 7 fotos de tu pies en la playa 3 en el pelo el ignacio 4 del primer día de clases 112 de tu rato 1 de tu primera cara 16 en el probador y 14 en cueva ventana para ti quiero compartir todo cofón sin contrato de ID&T te da data ilimitada y ahora con más de alta 4 LTE en la menor red en Puerto Rico los nuevos planes desde solo 40 dólares a mes con la subcarga te dan llamadas de externo y data ilimitada cofón de ID&T fanáticos del deporte a ti que te gusta lo bueno para comprar o cambiar un carro tienes a los campeones de Ponce AutoMall gente que cuenta con el mejor inventario de autos en todas las marcas y modelos con ofertas diferentes todas las semanas personal aliestro a darte el mejor servicio y mucho más Ponce y todo Puerto Rico compran en AutoMall no importa el carro que busques aquí lo encuentras de forma cómoda tranquila y segura visita o llama a los duros en la materia AutoMall y Lino Masario sector de los Cados Ponce 787-841-6655 841-6655 Farmacia Lourdes además de un amplio recetario tiene servicio de MoneyGram venta de giros cobro de luz teléfono variedad de perfumes tarjetas apostables y efectos escolares Farmacia Lourdes calidad servicio integridad se acepta Medicare entrega a domicilio de equipo médico licenciada Lourdes Negrón López y doctora Laura López Negrón los esperan el servicio y el buen trato es nuestra garantía en el número 14 de la carretera 123 antigua carretera 10 en Ponce 842-1314 el fax 787-842-8185 Héctor para la reparación y reconstrucción de Punta B Recampinion Autovejes es la solución además tenemos bombas de pago steering y cajas de guía ven y compruébalo calle Villa final número 86 en Ponce al lado de Automeca 841-1010 Junior Lugo Marrero bueno saludamos saludamos a los muchachos en la cafetería Los Prados Jens y sus empleados y sus comensales que están escuchando el juego pueden llamar al 432-7935 para ordenar Baro Cochner ahí la tiene Brandon Cochner profundo 7 por 6 dominando el equipo Beumacao 437 English arriba le ponen presión a Carr la pierde vamos a ver se le escapó a English corresponde el balón al equipo Lo está defendiendo muy bien el equipo de Ponce a English primero que nada negándole que reciba la bola bueno Dallas Logan la tiene Logan arriba 429 buscando a Waifer no lo consigue sigue Logan Dallas Logan atrás le llega con Petro Petro con Waifer Waifer por el medio a la derecha a Jowen Jowen ataca entrega en el lateral derecho a Dominic a Waiar Dominic quedan 5 para tirar se levanta Dominic se quedó cortito rebote adelantado a Cliff Duran gira Duran se levanta la pone bloqueo bueno de Dominic buena defensa el balón la tiene Ponce Logan cruzado a Jowen Jowen con Dominic bajito el pase a Petro que la pone logró el canasto canasto AT&T la mejor red en Puerto Rico y recibe falta personal Johan Petro no cometa falta visite la cooperativa oriental 60 años contigo la verdad es que Maguire es un jugador completo fíjate que tiró y no metió la bola pero fue el primero que llegó en defensa a dar el tapón bueno se va al frente Ponce por 1 8 por 7 Petro al tiro libre Johan Petro anotó el tiro libre entra bien canasto directv te cambia la vida a buscar la ofensiva 9-7 dominando el equipo veloz leones de Ponce ahora Durán profundo Cliff Durán el zurdo de 3 logró el canasto canasto Ecomax Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax le va al frente Macao por 1 10 por 9 ahí está Von Weyfer marcado por la defensa de Uviles Weyfer la tiene atrás con Petro Petro a Weyfer Von Weyfer entrega a Petro la cortó la recupera Ponce Weyfer la cruzó con Dominic Maguire este con Logan Logan ataca por el medio atrás con le llegó el balón a Jowen Movieron bien el balón con excelencia de 3 Jowen entra bien canasto canasto hospital doctor Pila nuestro trato hace la diferencia 12 por 10 Uviles a llegar la pone contra el cristal bonito canasto de Edwin Uviles canasto índice el periódico oficial de los leones a la ofensiva la tiene el equipo de los leones 2.57 Jowen Jowen Villegas atacando Villegas sacó con Logan Logan se levanta tira de 3 Logan falla el rebote le da Petro pero la recupera a Uviles 2.44 empatado a 2 el marcador la tiene Cliff Durant Durant se mueve a la derecha lo marca Logan buscando que hacer el pase le llega a Uviles Uviles buscando la ofensiva cambio de dirección está por el tiro libre atrás con Brandon Kofner que tira de 3 y falla rebote para Petro Johan Petro por poco la pierde la tiene Logan Logan todo el camino da la Logan a Johan Petro Petro por el tiro libre y falló rebote la tiene el equipo de los caciques de Humacao empatado a 12 2.9 del primer periodo el pase le llega a Jack Michael Martínez Jack Michael atrás con Brandon Kofner Brandon arriba retirado marcado por Maguire este a Cliff Durant con problemas atrás con Brandon que penetra por el medio se levanta y y y logró el canasto y recibe falta personal de Johan Petro no cometa falta visible Rena Center tu mueblería de alquiler con opción a compra tiene recursos ahora pudo poner la bola en el piso y atacar Brandon Kofner y que fue ganas y consiguió la primera falta de Petro hay cambios por los leones viene a juego Curry por Logan también Emory se va al banco Von Wafel ah y entró Pirulo entró Pirulo por Petro bueno y 14 por 12 información del el doctor Jorge Alebrón Mulero el pediatra del pueblo 6469392 falló el tiro libre Brandon Kofner y el 290 7171 edificio Michel Plaza en Ponce Sweet 212 ahí la tiene Jowen Jowen Villegas arriba English lo marca buscando el ataque Jowen Villegas cambiando de dirección se levanta tira desviado falla rebote para Jack Michael buen boxado Jack Michael con Cliff Durán 14 por 12 Durán penetrando sacó el balón a Kofner este con Carl English que va de 3 English logró el ganasco ganasco Don Kuh excepcional con tiempo y espacio es sencillamente un matador al ataque TJ Cutie 1.15 1.15 atrás le llega el balón a Jowen Jowen Villegas entregando a TJ Cutie a Emory Emory por el medio a Cutie este con el jugador Dominic Maguire de la derecha de la derecha de 3 entra bien Canasto Canasto Hospital San Lucas somos tu equipo de salud si cuando él recibe la bola con espacio la tira la mete porque él tiene puntos en las manos ahí está Brandon a tirar brincado de la derecha falla rebote la lucha sale con ella el equipo de los leones TJ Cutie cambiando de dirección entregando a Dominic bajito el pase era para Pirulo pero la sacó Humacao fuera de las líneas corresponde a Ponce Pirulo estaba prácticamente debajo del canasto pero la visión no era la misma la línea de pase era más complicada porque tenía Jowen solito en un lateral bueno TJ con el balón profundo TJ con el balón 10 para tirar el pase a Dominic Dominic pasó el balón era para Emory cortó Uviles 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 hasta abajo como llegó tiró y falla no finalmente estuvo jugueteando la tocaron allí entró bien jugueteando el canasto es que nuevamente llegó hasta el canasto prácticamente Maguire pero prefirió sacar la bola con un pase quedan 5 segundos Jowen Jowen atacando Jowen a Kyuri quedando un segundo va de 3 entra bien en el último segundo canasto canasto automol dealer de campeones 841 66 55 finaliza el primer periodo dominando el equipo del Macao a Ponce 19 por 18 pausamos en breve regresamos con el segundo periodo por 60 años y buscamos 150 y Octometry World un mundo de octómetros a tu servicio del doctor Jorge Bonilla estamos en Ponce adjuntas y coamo 848 28 28 85 en Ponce Junior Lugo Marrero bueno 19 18 finalizó el parcial el primero a favor de un Macao un Macao la va a poner en juego precisamente los leones tienen en cancha a Pirulo Emory Joey Curry y Maguire Héctor bueno 19 por 18 y también Cafetería Los Prados en el 4 3 2 7 9 35 nos consigue y están silbando y falta personal en la jugada no cometa falta visite Renacenter tu mueblería de alquiler con opción a compra vamos a ver de Joey Junior la falta personal de Joey Villegas por uno dominando un Macao comenzando el segundo periodo Uviles atrás le llega con Clifturanga ataca hasta abajo entrega Jack Michael solito la abibujo logró el ganazo ganazo Don Koo excepcional TJ Curie con el balón arriba lo marca Cliff Durant Curie se mueve moviendo el balón por el equipo de los Leones de Ponce a Dominic Maguire este con TJ TJ 10 para tirar a Joey Joey ataca por el medio Joey se levanta en el Z away por el tiro libre jugueteó falló rebote para Brandon a Cliff Durant por poco la pierde Cliff marcado por Curie ahí está Cliff por el medio Durant a llegar a Brandon a tirar de tres logró el ganazo Brandon con el ganazo hospital San Lucas somos tu equipo de salud y eso la fabricó Cliff Durant sí señor es que Cliff está penetrando porque está dejando atrás a Curie a buscar el ataque ofensivo Emory entregando a Gabriel Colón Pirulo moviendo el balón buscando el ataque Pirulo a llegar hasta abajo la pone contra el cristal bonita la penetración de Pirulo Colón Canasto multinacional insurance seguro te responde 24 por 20 Humacao al ataque domina a Humacao 24 por 20 Cabo English ataca por el medio la pierde la lucha en la lucha sale con ella el equipo de los leones ahí va Pirulo al medio al mate a dos manos clavo el balón a dos manos Canasto Canasto Automall dealer de campeones 787 841 66 55 824 buscando el ataque ofensivo English entrega con Brandon Cosser Brandon buscando que hacer atrás a Jack Michael 819 Jack Martínez Jack Michael con Carl English el canadiense moviendo el balón a pasar con Jack Michael iba a tirarse arrepintió Jack Michael frente a la defensa se levanta y perdieron el balón el equipo de Humacao las últimas dos posesiones de Humacao los leones las han defendido muy bien ahora evitaron que pudieran tomar el tiro en los 24 segundos reglamentarios viene el juego Nathaniel Butler por English por el equipo de Humacao al ataque TJ Curie moviendo el balón a Von Wafer que entró a ver acción nuevamente a Manuel de Jesús que está viendo acción como centro pivote TJ arriba entrega a Von Von Wafer va a pasar bajito a Pirulo que la pone y logró el canasto Gabriel Colón canasto Avis 787 290 0581 y lo empató los últimos 6 puntos de Ponce son de Pirulo saludos a Carlos José Vázquez y Rafi Vargas allá en PAB que están pegaditos también disfrutando de la transmisión adelantado a Pirulo va a Pirulo contra el Cristal falló rebote TJ Curie lo marcó bien Jack Michael a Von Wafer Wafer a tirar profundo de 3 fallando el rebote la mantiene Pirulo Colón buscando que hacer atrás con Manuel Manuel a TJ quedando 7 minutos 15 segundos TJ Curie moviendo el balón atacando por el medio TJ TJ penetrando saca con Wafer Wafer ataca se levanta tira un globo tiró y falló rebote la lucha sale con ella el equipo de Humacao y finalmente ahí está Cliff Durán a la derecha buscando que hacer entrega en el lateral derecho con Uviles que se levanta lanza de 3 fallando rebote para Bo Wafer Wafer a TJ TJ la lleva empatado 24 el marcador sigue TJ buscando el ataque a Pirulo Pirulo Colón con calma Manuel de Jesús arriba quedando 10 para tirar Manuel la tiene entrega el balón a TJ TJ Curie se mueve a la derecha se levanta lo dejaron tirar otro de 3 para TJ Curie Cadasto AT&T la mejor ofrece en Puerto Rico se va al frente Ponce lleva 6 Curie 27 24 el rally es de 9 a 0 a favor de Ponce Uviles arriba 6 16 Uviles entregando con Brandon Kostner se la pasa por la espalda Brandon a tirar se levanta tira falla recibe falta personal en la jugada no cometa falta visite la cooperativa oriental la alternativa de todo un pueblo se la cantaron a Pirulo su primera falta personal bueno y el doctor Luis Mirizar Ripabón especialista en medicina interna Torres San Cristóbal en Ponce Sweet 29 en el Coto de la Orel en Ponce 2590988 y va al tiro libre el primero de Brandon logra el primer tiro libre Canasto Direct TV te cambia la vida y hoy y hoy le deseamos le deseamos muchas felicidades a la mujer puertorriqueña la mujer ponceña puertorriqueña y en el mundo el día internacional de la mujer nuestros respetos para esa mujer agnegada trabajadora luchadora anotó anotó el segundo pierde atrás a Wafer queda un segundo va a B3 y falla el rebate Manuel de Jesús le dio hacia atrás muy inteligentemente 541 caminando el equipo de los leones de Ponce Curi de 3 entra bien Canasto Canasto Hospital Doctor Pila nuestro trato hace la diferencia la sensibilidad de Ponce ahora Curi y Pirulo bien retirado Doris Cabrera disfrutando también el pase bajito la corta a Ponce buenas manos de Manuel Wafer adelantado a Pirulo bajito el pase a Emory por poco la pierde 513 de acción del segundo periodo Manuel de Jesús va a B3 entra bien Canasto Canasto Rena Center tu mueblería de alquiler con opción a compra Ponce coge el momentum del juego cuando resta 5